Con banderas y pancartas en mano, más de 200 integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron en los bajos del Palacio de Gobierno para exigir una respuesta al pliego petitorio que presentaron semanas atrás. Aleida Ramírez Huerta, dirigente en el estado de Antorcha Campesina, señaló que entre las demandas que han planteado al Ejecutivo, se encuentran la construcción de baños y cuartos, pavimentación de calles, electrificación y mejores servicios médicos y educativos en las comunidades rurales. Estamos el día de hoy acá, precisamente para pedir una respuesta al pliego de demandas que nosotros entregamos a principios del mes de enero. Es cierto que las demandas, muchas de ellas se repiten porque no se han resuelto, o cuando menos no en la cantidad que se necesita, como es el mejoramiento de vivienda, la construcción de baños, pisos, techos, que la gente está pidiendo, caminos, sacacosechas, insumos, pavimentaciones de calles, que son algunas de las cuestiones que ahorita tengo en la mente, pero que la verdad son demandas diversas. Dijo que es necesario que estas acciones sean contempladas dentro del presupuesto estatal que se ejercerá este año, en lugar de gastar el dinero en obras que solo benefician a unos cuantos. Es lo que nos preocupa, a pesar de que ayer hubo un acuerdo de que los programas oficiales van a seguir fluyendo a pesar del proceso electoral, pero a nosotros sí nos preocupa porque ya de por sí cuando no hay ninguna situación diferente, verdad, siempre se dice no hay, no alcanza, y entonces, como siempre, la gente, sobre todo de la zona rural, se deja hasta el final. Y entonces nosotros lo que pedimos es que no se les olvide que ahí están muchos pendientes, pendientes que urgen además que se resuelvan y que se atiendan. Agregó que en caso de no tener una respuesta positiva, seguirán manifestándose hasta que haya un verdadero compromiso en atender sus necesidades. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Gracias.